Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial, el novio de David Valdeperas De repente Telecinco ha hecho un artículo en su página web un tanto extraña Porque ha hablado de una pareja secreta de David Valdeperas De una pareja de la que siempre se ha hablado pero no se había confirmado Pero digamos que le han hecho una campaña de marketing preciosa, ¿no? Este chaval se llama Swan Viqueira, lo ponen como un gran ilustrador Cuyas obras han sido expuestas en el Museo Pompidou o en la Universidad de Stanford Y que también tiene una tienda en Madrid donde vende sus obras impresas en diseños En camisetas, vajillas, en bañadores, ¿no? No sé, yo sinceramente me parece, como os digo, claramente una aprovecha famas de su pareja Y ahora mismo Telecinco también se ha metido en este juego, ¿no? También habla el artículo de que este chaval era trabajador de un laboratorio de química Pero tras 13 años colgó la bata para dedicarse a su sueño, el mundo del diseño y de la ilustración Se vino a Madrid por amor en donde decidió apostar por el diseño gráfico Y asumir responsabilidades de montar su propio negocio Y como os decía tiene una tienda en la capital en la que se pueden adquirir productos Que van desde camisas, bañadores y vajillas, ¿no? Estamos viendo también algo de sus artículos que está subiendo en su Instagram Y bueno, que todo esto salga ahora me llama la atención, ¿no? Ya sé que Salome está bajo mínimos de audiencia Y toca hablar de cualquier cosa para intentar tener ahí un poco de polémicas y de tema Pero, no sé, es el doble rasero de Salome, ¿no? Parejas que son secretísimas, que no quieren que salen de ellas, ¿no? Y luego de repente estos casos del director de David Valdeperas Que quieras o no, David es una de las personas más liberales de Instagram Porque sube unas fotos un cuanto polémicas Sobre todo hay una con una toalla que digamos que las redes criticaron bastante No sé, ¿vosotros qué pensáis de este chaval? ¿Pensáis que es un buscafamas? ¿Que se lo está montando muy bien? ¿O que directamente es una pareja como una más? Y que solamente la diferencia aquí es que el David Valdeperas es famoso, ¿no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!